Maggie, voy a decir una palabra y tú respondes con lo que te provoca. Desde aquí. Claro. Negro. Blanco. Agua. Océano. Luz del sol. Feliz. Estoy impresionado, Maggie. ¿En serio? Eres muy coherente. Soy muy coherente. Calvin, tú sigues. Yo no quiero hacer esto. Tranquilo, Calvin. No hay respuestas erróneas. Arriba. Abajo. ¿Qué es eso? ¿Qué estás anotando? Tranquilo, no te asustes. Nadie se asusta. Es que no entiendo las reglas del juego. ¿Por qué no intentamos un simple intercambio de papeles? Calvin, tú serás Calvin y yo voy a ser Maggie. Maggie, esto... Oye, shh. Sin diálogo. Sin desviar la mirada. Quédate en mi alma. No eres mi esposo. Shh. Sin hablar. Mi amor, no te... Tú y yo. Quédate conmigo. Soy tu esposa. No eres mi esposa. Oye. ¿Por qué golpeaste a tu esposa? Porque yo... Porque yo qué? ¡Golpeaste a tu esposa! No, yo... ¡Él me golpeó! ¡Ay, no! ¡Él te golpeó! ¡Ay, no! ¡Los golpeaste! Te estoy sosteniendo. Sé lo que haces. Te contengo. Sé lo que... Mira aquí. ¡Ay, qué asco! ¡Ay!